A todos, bueno, a pedido de Karina Elizabeth Pérez, quería ver estas dos paletitas de Dapop mate que son neutras. Bueno, vienen con este envase. Dapop es una marca aprobada por la MAT. Y bueno, son paletas muy económicas y son mate. Esta es la que no tiene negro. Vamos a ir haciendo los swatch. Uno es un color violeta, naranja, un color, sí, naranjita más claro. Y acá otro. Lógicamente la mate, esta pigmenta una barbaridad. También. Este, bueno, es el dedo chiquito que nunca se nota bien. Ahora vamos a ver. Espero que estén todos bien. Tratando de pasar lo mejor posible todo esto, que pase pronto. Y bueno, tratando de hacer cosas que nos gustan. Algunos trabajando. Bueno, ya hicimos estas primeras de acá. Ahora voy a seguir con una marroncita. Ya estas, la violeta, la naranja y estas tres. Pero esta última, la quiero pasar de vuelta. Ah, pigmenta bien, es mate, son todas mate. Bueno, después seguimos con la segunda fila. Naranja, violeta, los violetas son hermosos, violetas. Más que todo es borgoña. Aquí queda. Esta es para, seguimos acá, acá, acá y acá. Pero en el dedo chiquito no, vamos a tratar de... Esta es clarita, la clarita como para tapar el corrector. Ahí. Bueno, y la última fila. Todos marrones, con un... Un marrón oscuro. Un marrón más clarito. Con estos cambios. Y la última después la hacemos con un dedo común. Esta. 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 Y esta. La verdad, una bonita paleta. Esta es la que no trae negro. Ahora vamos a ir a ver la que trae negro. Ya vengo. Bueno, ahora vamos a ver la que trae negro. Son paletas sumamente accesibles. Empezamos con el negro. Un marrón. Un marrón. Y otro marrón. Y otro marrón. Vamos a ir acá. Y son mate. Una pigmentación. Una paleta económica. Aprobada por ANMAT. Bueno, las tiene todas. Y mate sabemos que es muy difícil. O sea, hacer este marroncito. Es un marroncito muy lindo para las cejas porque es un marrón frío. Bueno, ahora vamos a esta tercera hilera. Marrón. Clarito. Marrón un poco más oscuro. Bueno, para hacer transiciones. Es un guinda marrón muy bonito. Acá, acá, acá. Lo que es, ¿no? Estamos hablando de mates. Es una locura. Se han perfeccionado realmente. Bueno, y la última. Es un color. Este es una belleza. Uno naranjita. Otro también. Se tiene. A ver. Acá es este violeta que es una belleza. Un tipo bordeaux. Acá vamos a poner este naranja. Acá el otro que le sigue en naranja. Y acá el otro que le sigue en naranja. Bueno. Todas estas son las dos paletas. Colores neutros y mate. Y tenemos el negro. Vamos a ver si nos da el tiempo. Que ya también se quedó. Le gustó mucho. Esta beauty glass set. George's. Bueno. Te digo. Los. Empezamos por estos neutros. Bueno. Estos son neutros. Y acá también. Estos son más oscuros. Te voy a hacer algunos. Y acá en el medio. Los tenés. De color. Esta es la paleta. Si la ves bien. Para mí es una de las paletas. La verdad. Muy lindas. Zarco. Acá en este. Tiene bastantes mates. Te voy a. Mostrar lo que. Los mates. Justamente. Que es lo que vos querés. Que viva. Me puse de este lado. Bueno. No importa. Este. 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 Y mira este negro. Y no es polvosa. O sea. Después. Los colores. La mayoría. Y si. Tenemos ahí. Los que tienen shimmer. Son una belleza. Y después. Los otros son mate. Vamos a este pedacito. Te voy a sacar algunos mates. De acá. Que son más claritos. De marrones. Tenés. A rolete. Acá viene uno. Que es con un brillo. Es para el iluminador. Realmente. Hermoso. Bueno. De la otra punta. Es este. 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 Y este. Este que te digo. Que es como un iluminador. Hermoso. Del medio. Del medio. Tenés. Mirá. Todos los colores que tenés. Bueno. Tenés por ejemplo. Mate. O sea. Usar este. El rojo. Uno. 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 Fucsia. Los que a mí me gustan. Después. Bueno. Uno. Violeta. Que. Mirá. Los dedos míos. Este es fucsia. Y este es violeta. Bueno. Salió medio así. Mirá. Después. Hay varios mates. Hay verdes también. Verdes vamos a ver este. Mate. Vamos a buscar. Un amarillo. Mate. Ya rojo. Ya te mostré. Un verde clarito. Tipo esmeralda. Mate. Y bueno. Después te voy a mostrar. Los de shimmer. Me encantan. A ver este. Ahí. Verde. Mate. Poco polvosas. Lógicamente son. Pero no tanto. Me queda todavía. El pigmento del verde. Acá. Esta. Es un. Tiene un color. Bellísimo. Que se puede usar perfectamente. Como iluminador. Y bueno. Después. Otras. Que me gustaron. En. Así. Con. Satinadas. Y bueno. Tiene unos. Verdes que son. Mirá. Lo que es esto. Violeta. Mirá. Son polvositas. Algunas sí. Son muy cremosas. Entonces. Bueno. Mirá. El violeta este. Este tiene shimmer. Pero. No tanto. Marrones. Tenés. Cantidades. Impresionantes. En los extremos. Ves. Ahí. Esta. Bueno. Pero. En esta. Tenés. La cantidad. De marrones. Que tenés acá. Tienes algunos. Satinados. Que te voy a mostrar. Ya. Metí el dedo. Este. Que tengo que ir con el otro. Ahí. Te quiero. Por ejemplo. Mirá. Todos los marrones. Bueno. Tenés. Un gris hermoso. Satinado. Que es difícil conseguir gris. Acá. Estas como no las usé mucho. Siempre. Puede ser que no te pigmentes. Vienen como plastificadas las sombras. Hasta las sombras. Muy caras. Y hay que sacarle la primera parte. A veces hasta he raspado sombras. Bueno. Estos son. Todos. Algunos mates. Algunos con. Con shimmer. Vamos a ir por acá. Acá. Este es un verdecito muy lindo. Este es un marrón. Mate. Mirá lo que es. Y este es. Un bordeaux. Bellísimo. Mate. Del otro lado. Tenemos. También con shimmer. Marrones. Dorados. Un bordeaux. Me encanta esa. Este no es con shimmer. Es una paleta. Re versátil. Porque. Tiene colores y neutros. Pero bueno. Si te gusta las mates. La otra va. Esas dos van genial. Y son. Re baratas. También. Pero. Son gustos. A ver. Esta. Es una. Esta es otra. Y ya está. Ahí está. Bueno. Carina. Carina. Ya acá tenés. Seguimos con paletas. Ahí está. Marrones tenés. Estas son las dos paletas de Dapop. Todo mate. Este. Y acá ya con colores. Pero bueno. Si querés. Alguna paleta más. O algún tema en especial. Ahora voy a mostrar también los delineadores. De once. Son muy buenos. Y actualmente. Para comprar un delineador en una farmacia. Sale. Mínimo 500 pesos. Entonces. Es mucha la diferencia. Bueno. Si les gustó hasta acá el video. Déjenme un like. Suscríbanse. Compartan. Y bueno. Así. Esta. Pequeña familia. Va creciendo. Bueno. Les mando un beso grande. Tratemos de cuidarnos. Y ya va a pasar esto. Un beso grande. A todos. Déjenme comentarios. Que yo los leo. Y pidan cosas. Que no tengo problema. Gracias. Gracias.